La Luna La Luna Luna, Luna de España cascabelera Luna de ojos azules, cara morena Y se oye a cada paso la voz de un hombre Y a la Luna que sale le da su queja Luna, Luna de España cascabelera Luna de ojos azules, cara morena Luna de ojos azules, cara más Luna de ojos azules, cara morena Luna de ojos azules, cara morena Luna de ojos azules, cara morena Y a la Luna que sale le da su queja Luna, Luna de España cascabelera Luna de ojos azules, cara morena Luna, Luna de ojos azules, cara morena Luna de ojos azules, cara morena ¡Gracias!